de aeropuertos, no sólo los del sureste, sino en el país en general. Esa es tu pregunta. Buenos días, señor presidente, buenos días, compañeros, compañeras. Presidente, cambiando un poco también el tema, si bien es cierto que el gobierno federal es respetuoso de la autonomía de los sindicatos, también lo es que no está de acuerdo con la reelección y mucho menos con apoyar fraudes electorales. En este sentido, presidente, como sabe usted, se llevó a cabo la elección para la Secretaría General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, la ASA, donde resultó electo por cuarta ocasión Ricardo del Valle Solares, esto en medio de acusaciones y señalamientos de un proceso fraudulento e ilegal. De Yanir Abay, quien fue su contrincante en el proceso de elección, informó en redes sociales que impugnó los resultados por una reelección antiestatuaria, toda vez que se tuvieron que hacer reformas a su estatuto para que el señor Ricardo se volviera a reelegir. En relación a estos hechos, mi pregunta es, señor presidente, ¿qué acciones va a tomar su gobierno para evitar que se continúe con el mal uso de la reelección en los sindicatos, el cual hizo tanto daño en el periodo neoliberal? Y aprovechando que hablamos del tema, mi segunda pregunta, presidente, es en relación a Mexicana de Aviación, ¿qué acciones está haciendo su gobierno para ayudar a las mil 400 personas que quedaron desempleadas en el 2010? Aprovechando la conyuntura, Ricardo del Valle declaró que se van a incorporar a Aeroméxico en 2020. Sin embargo, la problemática viene desde el 2010, sin que hasta el momento se haya resuelto. Bueno, acerca de la elección en Aeroméxico del Sindicato de Sobrecargos, es un proceso que ellos llevan a cabo, la Secretaría del Trabajo es la que va a decidir sobre este asunto. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar la autonomía sindical. Al mismo tiempo, con la nueva legislación, tiene que haber democracia sindical. Y para allá vamos, nos va a llevar tiempo, porque durante años, décadas, siempre las imposiciones, siempre la antidemocracia, que era falta de democracia en lo electoral, en lo ciudadano, falta de democracia en los sindicatos, en todo. Pero ahora se está buscando que haya democracia, que no haya fraudes, ya se logró que el fraude sea delito grave y no se va a permitir fraude en las elecciones. Entonces, ese es un compromiso. Ahora con la nueva reforma laboral lo mismo, ya tiene que haber voto libre, secreto, directo, a la nueva reforma laboral. Hay que ver cómo se llevó a cabo la elección, a la que hace referencia. Y no se puede permitir la manipulación y los fraudes en los sindicatos, los trabajadores tienen que elegir libremente a sus representantes. Yo les comento que hubo una coincidencia, porque nosotros queremos la democracia en la escuela, les diría en la familia, en la escuela, en los sindicatos y en el país. Y ahora que se está revisando lo del tratado, los demócratas pidieron que se atendiera este tema en nuestro país, con una actitud respetuosa, no intervencionista y hubo coincidencia. Incluso desde antes, para hablar con la verdad, en campaña yo dije que coincidía con el presidente Trump porque estaba planteando que aumentaran los salarios en México y ahora con lo del tratado fue una petición de los demócratas y se va por buen camino porque se llevó a cabo la reforma laboral y porque tiene que haber democracia en los sindicatos, y es un compromiso que asumimos. Yo incluso les envié una carta comprometiendo al gobierno de México a hacer valer la ley laboral y evitar los fraudes.